¿Cómo se incorpora la industria 4.0 o la minería 4.0 en procesos industriales como nuestro? Minería, procesos industriales químicos, logística, comercialización. Y básicamente lo que encontramos en M1 es que finalmente se transforma como en nuestra cabritera para poder hacer la incorporación de nuevos elementos como por ejemplo la tecnología. Se integra el tema de transformación digital en los procesos de M1 y finalmente termina llamándose M1+. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Luis Tobar, gerente de tecnología y digitalización de SQM Yodo Nutrición Vegetal. Luis, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar porque nos permite tener una continuación sobre un tema que comenzamos hace muy poco con el capítulo 174 junto a Pablo Altimiras, gerente general de SQM Yodo Nutrición Vegetal, donde nos comentó sobre lo que están desarrollando desde SQM Yodo Nutrición Vegetal como una compañía global presente en industrias estratégicas para el desarrollo humano como salud, tecnología, alimentación y las nuevas energías. Y hoy vamos a hablar de un tema que demuestra también el compromiso que tiene SQM Yodo Nutrición Vegetal con la excelencia operacional, la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones. El 2014 Luis, SQM Yodo Nutrición Vegetal lanzó este modelo Lean M1. Tú actualmente estás liderando este modelo en la compañía y te agradecería mucho que nos pudieras explicar en qué consiste exactamente M1 y cuál es su principal objetivo dentro de la empresa. Perfecto, mira, bueno, M1 es como tú escribías Lean, un modelo con un enfoque principalmente en excelencia operacional, pero junto con ello, además de considerarlo así de esa manera como foco principal, tiene un segundo plano que es bien importante y que ha significado mucho en estos 10 años de M1 en SQM. o de cumpleaños, este 2024, cumpliendo 10 años, y tiene que ver con un tema de transformación cultural. Cuando hablamos de modelos de excelencia, es muy probable y quizás hay algunos que escapan de ese origen, pero yo diría que la mayoría reviene de la cultura japonesa. El sistema de producción de Toyota, cierto, que lo hemos escuchado en varias oportunidades, y hay mucha literatura asociada a estos temas, y bueno, todo proviene de la cultura japonesa, de la disciplina, de la estandarización, del orden, de la eficiencia en general. Este sistema, si bien está asociado y está alineado muy, demasiado alineado a lo que son procesos productivos lineales, por ejemplo, cadenas productivas, producción manufacturera en línea, como por ejemplo son las industrias automotrices, entre otras farmacéuticas en línea, es muy difícil poder mirar un espacio en una industria como la minería, que tiene distintas partes en su cadena de valor, cada una de ellas con su nivel de importancia en el global, y que hace muy complejo poder observar de qué manera nosotros podríamos ver un sujo continuo en la industria minera y procesos industrial y químicos que funcionan bastante bajo. Entonces, fue todo un desafío poder generar un extracto, una adaptación de esta metodología linea en su conjunto, y tomar algunas partes que hicieran sentido y que pudieran tener adopción en una cultura que es, como la conocemos, la cultura minera, no quiero decir que es difícil, es particular, y por lo que significa el trabajo en la minería en general. Entonces fue necesario generar este proceso de adaptación, y finalmente tuvimos un M1, que viene por nombre M1 porque significa ser mejor, mejorar, ser los primeros, que finalmente me uno a un programa pionero de guino en minería, sirvió de bajar mi acto y modelo para muchas empresas del rubro, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, trabajamos junto con algunas constructoras importantes que nos ayudaron a hacer esto, y efectivamente significó un proceso muy importante en la compañía, no solo por lo que significa el resultado en términos de impacto económico que para las organizaciones es relevante, somos una compañía, funcionamos para lograr eso, sino que también el cambio que se generó en la persona, al generar todo el espacio de discusión, de resolución de problemas, de diálogo, que permitía explorar una gapa que en realidad era poco visible para el liderazgo y para la mejora continua que en ese momento se practicaba. Explotaron muchas ideas, surgieron muchas innovaciones a partir de esos diálogos de desempeño, del seguimiento de un indicador y discutir cómo podemos capturarlo. Entonces, el trasfondo de esta metodología que tiene que ver con este cambio cultural a nivel de la compañía fue significativo. La persona vive en su M1, es como lo aplican en su día a día, y muchos de ellos y en algunas conversaciones también se lo llevan de forma personal y lo paran porque de alguna manera sienten que se genera valor en cualquier ámbito. Por ejemplo, de ser como una cultura distinta, disciplina, tal, y eso nos enorgullece como proyecto y también como empresa de los resultados que obtuvimos y significó un buen indicador muy importante por la organización en el desarrollo del programa que permanece después de 10 años en SQM. Fantástico. Realmente cuando hablamos de esto es un cambio de conciencia, ¿no? Y ahí es donde se unen los mundos del performance, de la eficiencia, de la productividad, con la sostenibilidad, con lo que hablamos en Revolución Circular, que también es una transición hacia una economía circular. Luis, ¿cómo surgió esta metodología M1 y cuál ha sido en estos ya 10 años? Qué orgullo poder estar celebrando este aniversario junto a ti en Revolución Circular. ¿Cómo ha sido la evolución dentro de SQM, yodo, nutrición vegetal? Bueno, en estos 10 años M1 ha tenido distintas variantes de actualizaciones, y de forma natural toma estos modelos de gestión y empiezan a tomar como su línea natural de desarrollo de acuerdo a cada una de las áreas en que lo aplica. Pero lo que sí se mantiene muy bien identificado es cuál es el propósito, el por qué se hace, y eso creo que es un elemento fundamental en este caso de éxito. mantener bien el foco, saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, a dónde tengo que esforzar, esforzar para poder conseguir no solo a nivel personal, sino a nivel de equipos trabajando en un poco junto. Y también romper ese paradigma del óptimo local, sino que trabajar en el óptimo global. En general, lo que nos pasaba, y ese es uno de los elementos que me uno ha sentido, en que nos enfocamos mucho en, voy a mejorar mi proceso, pero en realidad en el óptimo global no había que mejorarlo tanto, sino que más bien enfocarse en otros elementos para obtener un margin. Esa visibilidad, yo creo que ha sido fundamental para poder hacer que M1 se mantenga y evolucione. Y la evolución tiene que ver con estos elementos de relacionamiento dentro de las distintas áreas, en la soltera. Este óptimo local, cómo facilita y pensar muy bien en el cliente, qué es lo que yo voy a entregar, qué es lo que voy a recibir, también en esta cadena productiva que es distinta a una línea productiva continua, de modo de que podamos tener estándares y formas de reaccionar frente a cambio y siempre mantenernos en un máximo. Esos elementos de visibilidad han sido algunos elementos que han hecho que M1 se mantenga en el tiempo y que de alguna manera evolucionen en línea de esta mejora continua del sistema de gestión. Otro elemento quizás que se incorpora aquí es que todo lo que se realiza pensando en un proceso de transformación cultural, pero con algo ausente o no como al nivel que esperaríamos que esté, que es la digitalización de los procesos. Existen algunas brechas, por ejemplo, a este nivel de visibilidad, donde los datos no están, donde los sistemas de control almacenan cierta parada de información, donde las comunicaciones en realidad son defectuosas y se transforma en un trabajo que impacta directamente en la productividad, que desde los principios de Lean es justamente lo que queremos eliminar, este tipo de desperdicios, estos inhibidores de desempeño, en que alguien tenga que estar procesando información, que alguien tenga que estar digitalizando o digitalizando, digitando datos, que finalmente son como un desperdicio. Dentro de los desperdicios de Lean hay un desperdicio intelectual y perdemos la capacidad de esas personas ahora pensando en ideas y, por otro lado, desperdiciamos ese tiempo haciendo que compense o oye actividades que son totalmente automatizables por la tecnología que existan. Entonces, se empieza a generar como un camino, como una continuación de M1 que tiene que ver con todos estos temas y un desafío de los temas digitales, de modo de poder eliminar estos inhibidores de desempeño finalmente y trabajar en esos dos ámbitos, productividad de la persona y aprovechar al máximo su potencial, no haciendo tareas como es y, por otro lado, hacer que la idea y de alguna manera las iniciativas se aceleren en la identificación y en la implementación de modo de capturar esos impactos lo más rápido posible. Oye, qué interesante lo que señalas. Entonces, también yo creo que haciendo la coincidencia con la economía circular siempre lo hemos dicho, el recurso más escaso y valioso es el tiempo de las personas y lo que tú señalas como este mindset, Lean, esta nueva filosofía a través de las tecnologías de la cuarta revolución industrial buscan el también reducir los desechos o aumentar la eficiencia, mejor, de este recurso tan valioso que es el tiempo de todos los colaboradores de SQM, Yo, Nutrición Vegetal. Luis, ¿cuáles son los principios fundamentales que sustentan la metodología M1? Bueno, a membro tiene, es una metodología que tiene 10 principios. No lo voy a describir, pero solamente voy a agruparlo en cuatro grandes conceptos. El primero de ellos tiene que ver con un objetivo común, ¿sí? Le llamamos un sistema que agrupa varios principios. Y el objetivo común tiene esta finalidad de lo que te comentaba sobre el propósito, de definir muy bien qué es lo que estamos persiguiendo, dónde vamos y cuáles son los desafíos, los objetivos con los que nos vamos a encontrar. De modo de pasar a un siguiente sistema que agrupa otros principios que tienen que ver con los procesos de mejora continuo y resoluciones de problemas. El Lean se vive mucho en el día a día del problem solving que tiene que ver con estos mecanismos de identificación de causas raíces que ocurren a distintos niveles en la organización dependiendo de la complejidad de los problemas que encontré. Una práctica que en el día a día la persona ocurre mucho y finalmente termina desarrollando capacidades que operadores, supervisores en general no utilizan mucho y que de alguna manera también se genera una pérdida de valor en capturar todo ese potencial de las personas a esos niveles entregando estas herramientas que son, digamos, herramientas bien sencillas que se usan hace mucho tiempo. Pero que, de acuerdo a esta matriz de influencia, hay dos elementos importantes que dicen que si una persona no está bien entrenada y no sabe que tiene que usar esta herramienta para los distintos propósitos que buscamos, finalmente no va a incorporarlo en su rutina y finalmente no va a haber un interés en aplicarla. Pasamos al sistema de mejora continuo con la resolución de problemas, la herramienta fundamental en el sistema Lean. Y desde la resolución de problemas pasamos a un pensamiento de tener procesos eficientes, lo que comentaba tú, relacionado con los temas de sostenibilidad, un valor estratégico en la compañía, así al igual que en la eficiencia y la excelencia. Por lo tanto, ¿cómo vamos a partir de procesos eficientes que derivan de toda esta identificación de oportunidades y nos transformamos en el ándale de modo de controlar esas variabilidades, esas desviaciones y ajustar los procesos, ojalá, a su máximo potencial y al mínimo uso de recursos? Todo el tabiatándole tiene un foco bien clave, es la eliminación de un desperdicio que se esté generando, lo voy a dejar descrito y lo voy a incorporar en la información que podemos compartir sobre el ojo de desperdicio. La variabilidad que es un tema fundamental en el proceso productivo e industrial. Por ejemplo, puedo describir que de alguna materia prima que en nuestra naturaleza también nos complejiza un poco el trabajo al tener distintos tipos de caliche en nuestro proceso productivo y también distintos tipos de sales para procesarlo en la planta. De alguna manera, la planta tiene que configurarse para asumir cierta variabilidad en ese material prima y eso da paso a distintos tipos de estándares, distintas formas de operar, distintas configuraciones para obtener siempre el máximo resultado a nada minimizando el uso de recursos, como por ejemplo energía, agua, y la misma materia prima que se podrían desperdiciar en ese proceso. Eso a nivel de proceso deficiente y ahí se conecta muy bien con estos ámbitos de sostenibilidad. Y finalmente, que también está relacionado con nuestro entorno, finalmente las personas que componen la organización, el desarrollo de personal. Todo este ámbito de participación, de generación de ideas, de resolución de problemas, de apuros, de valor, da espacio para que las personas se desarrollen y finalmente puedan encontrar en la implementación del INU un espacio para poder de alguna manera dar a conocer sus ideas, participar y ser parte de la organización y también de la transformación cultural. Muchos de ellos no se atreven a hablar de lo que en general este espacio es difícil de obtener. Hay un rol de liderazgo también que desde los principios, en este sistema, se reflejan, por ejemplo, en basquetar a la persona, en liderar con humildad, que son cosas bien de la cultura oriental, pero que en admitirla y hacerla, poder ponerla en práctica de manera simple y que funcione, da este espacio para que la gente sienta confianza y se incorpore en el proceso productivo y no solo compra una función sin mucho honor agregado. Eso es finalmente lo que buscamos con esto. Entonces, los cuatro sistemas trabajan entera o en conjunto, tienen varias herramientas, varios sets de herramientas y finalmente lo que hacen es generar a todo este ecosistema y emburrida siempre la mejora continua y la eficiencia de todos los procesos. Oye, tremenda inspiración que le estás dando a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, América Latina y todo el mundo de esta nueva forma de pensar, este nuevo mindset que ustedes están aplicando también en una industria que es tan desafiante como la minería y es una esperanza de que en otras industrias se pueden aplicar y hacer estas mejoras en este camino hacia la sostenibilidad y la economía circular. Luis, naturalmente todo va evolucionando y por lo que he leído, M1 también ha ido evolucionando en estos 10 años y hoy existe esta nueva versión, el M1+. ¿Qué novedades y mejoras incluye esta nueva versión M1+, en comparación con la versión original? Claro, es como un proceso natural que quizá ha ido viviendo desde este tema de los sistemas de gestión y cómo apoyado por tecnología podrían alcanzar un siguiente nivel de desempeño. Y todo surge desde la incorporación de los conceptos y de lo que estamos viviendo hoy día, la revolución digital. ¿Cómo se incorpora la industria 4.0 o la minería 4.0 pero en procesos industriales como nuestro, minería, procesos industriales químicos, logística, comercialización? Y básicamente lo que encontramos en M1 es que finalmente se transforma como en nuestra cabritera para volver a hacer la incorporación de nuevos elementos como por ejemplo la tecnología. ¿Y por qué? Porque de los casos que hemos podido revisar y de la experiencia de la empresa en relación a la transformación digital podemos encontrar de todo. Hay muy buenos casos donde se dio gusto en el clavo con la tecnología que se incorporó a ciertos procesos y finalmente terminó siendo óptimo. Pero hay otros casos donde se practicó de la misma manera y realmente los resultados no fueron los que se esperaban. Entonces el margen de error es bien a la mejor y frené a lo que te comentaba donde tenemos una cultura que también está a desarrollar proyectos de este estilo de mejora de agilizar el proceso. Se integra el tema de transformación digital en los procesos de M1 y finalmente termina llamándose M1 más donde tenemos distintos elementos adicionales. Tenemos células digitales que se integran al trabajo diario de la persona en sus rutinas identificación de oportunidades de alto valor y de alto impacto que en alto valor entendamos un impacto económico interesante que pueda hacer un buen caso de negocio con la tecnología que estamos incorporando pero también elementos que habiliten a la persona a tener un mejor desempeño por ejemplo las comunicaciones está todo este tema de inteligencia artificial ciertas herramientas distintas herramientas de Microsoft Google y otros con relación a la inteligencia artificial que se están generando que facilitan mucho el trabajo de algunos doles en la organización y que justamente eso tiene que ver con la implementación de M1 M1 evoluciona a integrar un proceso de industria 4.0 utilizándolo como un mecanismo una carretera para poder llegar de manera entendida con un propósito claro la tecnología a las distintas personas que van a utilizarla o van a verse de alguna manera beneficiadas con esta implementación no se trata no se trata no se trata de un plan general de implementación de Chantipity o de Pilot o de automatización de procesos sino que un proceso de implementación de tecnología muy entendido de donde están las reales necesidades para capturar ese valor y finalmente demostrarle a la organización que a través de esos casos es totalmente partible de poder realizar implementaciones tecnológicas importantes Es fantástico ver como la industria minera en este caso SQM yodo nutrición vegetal incorpora estas tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial que lo hemos visto a lo largo de distintos capítulos del podcast también atraen permiten atraer a las nuevas generaciones a estas industrias que muchos consideran maduras pero que son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro planeta y particularmente con las soluciones para el desarrollo humano que están empujando desde SQM yodo nutrición vegetal y llegamos a este tema de la automatización de la digitalización a través de este modelo M1+. Y naturalmente tenemos que hablar Luis de una tecnología que está absolutamente en boga yo creo que te levantas en la mañana y lo primero que ves son nuevas aplicaciones y noticias sobre inteligencia artificial y te quería preguntar cómo están integrando la inteligencia artificial en sus proyectos y cuál es la visión de SQM yodo nutrición vegetal sobre el uso de la inteligencia artificial en esta industria perfecto lo que estamos haciendo hoy día bueno inteligencia artificial está haciendo muy rápido tenemos distintos procesos de prueba pilotajes y identificación de casos de uso en distintas áreas de la organización estamos con un piloto importante de una herramienta de Microsoft que claramente va a cambiar mucho la forma de cómo hoy día se están desarrollando las cosas y principalmente en el tema de la productividad yo creo que la inteligencia tiene un impacto principal en el trabajo que hace el día a día de la persona es como un compañero que puedes encargarle una buena cantidad de tareas y de alguna manera facilitar la labor y también liberar el espacio de tu agenda para incorporar tareas que sí agregan valor y que no sean por ejemplo desarrollar un documento o analizar un documento o perder mucho tiempo reparando la información son elementos que a nivel industrial yo creo que a nivel nacional y también internacional son cosas que todavía permanecen en este tipo de industria de los noven y y lo que sí creo que aparte de los pilotajes es de manera tenemos que hacerlo de manera responsable integrar esta tecnología de manera responsable finalmente con esta tecnología que te comentaba de definir muy bien los casos ir avanzando paso a paso que quede bien entendido el por qué estamos haciéndolo de manera de que los resultados sean positivos y culturalmente vayamos avanzando hacia una cultura digital y no tengamos retroceso en perder la oportunidad de abordar distintas problemáticas que hoy se están generando a nivel de procesos corporativos y también operacionales de incorporar esta tecnología es cierto en particular lo que estamos desarrollando son dos pilotajes estamos trabajando con la compañía y identificando algunos casos de uso a nivel de áreas por ejemplo legal abastecimiento que tienen un uso intensivo de test y que claramente esta tecnología nos pueden ayudar por ahí y con inteligencia artificial estamos avanzando en los procesos operacionales si bien intentamos describir casos de uso y estamos implementando algunos para poder automatizar algunos procesos en base a decisiones basadas en dados y esos dados explorados por modelos de inteligencia artificial que además aprenden en un caso de tres variables cómo debería comportarme frente a un escenario A y un escenario B y a un C y cómo se vuelve a repetir el NUR de implementación con mejoras en cada una de las iteraciones entonces hablamos de un tema potente que es complicísimo eso hay que reconocerlo sobre todo a niveles de procesos industriales químicos digamos quizás el elemento fundamental de control pero como tú podrás entender hablamos de cerca de mil o cuatro mil variables en el proceso completo entonces son supervisores que creo que nos van a ayudar mucho tenemos que los pilotos y los casos de uso que estamos generando van a resultarnos y quizás te podría comentar en un tiempo más ese local que nos resulte bien no tengo duda que así va a ser y las puertas abiertas para que puedas contarnos estos avances que están desarrollando y ya que están colaborando con microsoft voy a compartir en este capítulo el episodio que hicimos junto a la lead de sustainability para américa latina de maría paula duque donde nos presentó estas herramientas también de ai for sustainability así que lo voy a dejar compartido en este capítulo luis extremadamente interesante esta fusión entre entre la sostenibilidad y las tecnologías de la industria 4.0 y te agradecería que nos explicaras de manera simple cómo beneficia esta renovada tecnología a la compañía y cómo se relaciona esto con la circularidad y el ahorro de recursos tanto materiales como también lo señalamos este recurso valioso que es el tiempo de las personas exacto bueno como te comentaba en serio lo que buscábamos era con el M1 que es nuestro M1 que permanece por 10 años pero que lo vamos a renovar buscábamos eliminar desperdicios controlar variabilidad y darle más flexibilidad a los procesos pero con una única finalidad de tener un proceso mucho más eficiente a modo de una de las primeras intervenciones que tuvimos con el IN generó un incremento de producción de un 10% y una reducción de energía de un 5% solamente controlando variabilidad en alguna para crítica del proceso y eso en relación directa con lo de la sostenibilidad y el uso de los recursos y así pasó con distintas otras unidades operacionales también a nivel de productividad porque las agendas de todo siempre están muy ocupadas pero en realidad probablemente solo la mitad de agrega valor y el resto lo podría resolver de otra manera ¿verdad? y es que estamos conscientes de eso pero de alguna manera igual aparece nuestro volumen un poco la sábana bueno parte la oscura contiene entonces lo que buscamos incorporando el más es darle celeridad a procesos es decir capturarlo usar la tecnología como un acelerador y capturarlo lo más rápido posible de modo de atender rápidamente las deviaciones y finalmente terminar con un balance positivo en terminar del uso de recursos en general de esa manera M1 más aporta y creo que con la historia que ya tenemos M1 si bien como comentaba Pablo en su estrategia el tema del cambio del uso del agua continental por ejemplo con el uso de agua de mar como podemos hacer a través de la mejora continua a los sistemas de gestión una buena administración del recurso en términos de lo que significa una evaporación infiltraciones como podemos hacer que la mina pueda tener la mina y la liquidación puedan tener una extracción mayor con ese recurso que nos eso incorporamos de monitoreo de seguimiento estamos hablando de que la mina avanza a una velocidad importante y que tenemos que generar cobertura de las comunicaciones para que los planes mineros finalmente se vayan cumpliendo son desafíos asociados a la eficiencia y a la productividad que deben ser cubiertos con metodologías como LID por ejemplo y es lo que hoy día practicamos pero que sabemos que no es suficiente y que elementos de tecnología que se incorporan a los procesos facilitan aceleran y de alguna manera hacen más sostenible en el tiempo que lo podamos seguir cumpliendo creo que de esa mirada de esa perspectiva en uno más ayuda al cumplimiento de ese objetivo estratégico SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud alimentación tecnología y las energías limpias que mueven al mundo aportando a la sostenibilidad SQM Nitratos Yodo Soluciones para el Desarrollo Humano A las personas que siguen a Revolución Circular que son tomadores de decisiones empresarios emprendedores gente también motivada por la ciencia y la innovación les encantan los casos prácticos los casos de éxito y te quería preguntar si puedes compartir algunos ejemplos concretos como el que señalaste de utilización eficiente de recursos y energía que demuestren los beneficios de la metodología M1+, en la práctica ¿tienes algunos otros ejemplos que compartir? Sí bueno como les comentaba hay procesos industriales que podrían ser automatizados estamos hablando de modelaciones que aprenden este tema del uso de inteligencia artificial acompañado de motores como de Machine Learning y aprendizaje automatizado y reforzado de alguna manera producen y generan que los modelos maduren muy rápidamente y puedan tener capacidad de automatizar procesos que son críticos hoy día muy probablemente hay casos donde están 100% automatizados salvo en la industria autobotriz donde vemos todos los robots operando casi de forma autónoma ¿cierto? en procesos lineales y como lo hablábamos en industrial químico es un poquito más complejo con la variabilidad que se generan las distintas variables de forma natural por lo tanto la incorporación de modelos más autónomos es un poquito más compleja y riesgosa si lo miramos de una manera más responsable ¿cierto? por lo tanto son más supervisados y existe una buena cantidad de recomendadores que podrían incorporarse y estamos trabajando fuerte en un par de ellos por ejemplo el proceso de oxidación una recomendación del riego de cómo se podría configurar el riego o una pila para obtener un máximo de extracción y por otro lado también dentro del proceso de velocidad en la planta de interteller cómo se podría predecir de alguna manera la configuración o el contenido químico de una cierta solución para de forma física configurarla y obtener el mayor nivel de producción y menor desperticio posible son dos casos de uso de los que estamos hoy día trabajando a través de células digitales que también es una forma distinta de abordarlo o sea allí no es que estemos comprando una tecnología existente son tecnologías disponibles que nos sirven para desarrollar nuestra propia herramienta a través de una metodología ágil se habla mucho también de la metodología ágil de desarrollar productos mínimos viables en corto periodo de tiempo justamente sumándolo a este tema de transformación digital y cultural donde las personas que están involucradas en la mejora y son parte del proceso productivo participan en el desarrollo claramente es decir entender el detalle del código que está detrás pero sin la finalidad y el propósito que busca para poder adoptarlo y finalmente aplicarlo en el proceso creo que es una buena combinación está funcionando en estos dos casos son algunos ejemplos que podría darse y bueno espero contarte buenos resultados cuando ya estén de forma autónoma operando lo caído fantástico que inspirador ver como SQM yodo nutrición vegetal está incorporando estas tecnologías también para garantizar la provisión de estas materias primas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro planeta y para el desarrollo de estas soluciones que permiten el avance de nuestra humanidad Luis te invito a pensar un poco en el futuro que veo que es una zona muy cómoda para ti ver lo que está pasando y hacia dónde vamos pero te quería preguntar cómo imaginas el futuro de SQM yodo nutrición vegetal en los próximos años bajo esta implementación del nuevo M1+. mira a pesar de estar involucrado uno no no tiene como certeza en lo que puede pasar mañana como tú comentabas las tecnologías van cambiando siempre pero si podíamos formarnos una idea de cómo yo veo a SQM más adelante lo veo en un M1 más en 10 años más tal como estamos hablando de M1 en el 2014 consolidado e integrado con un proceso de transformación digital que también al igual que transformación cultural nos da orgullencia y con mucha automatización de procesos y quizás algunas innovaciones que permitan que hoy día a nivel de seguridad integridad excelencia y sostenibilidad que son nuestros pilares estratégicos puedan ser abordados de alguna manera con tecnología más Lean a través de nuestra cultura y dividimos la tecnología tal como vivimos en Lean hoy día y que nos genere el mayor valor agregado posible para seguir siendo los líderes mundiales que somos en estas líneas de negocio hay una responsabilidad cuesta con la organización somos responsables también de la oferta de productos hay una demanda importante como dice nuestro nuestro logo en soluciones para el desarrollo humano en ámbitos de salud alimentación de la industria de la energía de la electricidad que claramente te hace que los procesos como estos sean súper necesarios de incorporar y ojalá alcanzar un nivel de madurez que nos permita seguir siendo excelenciales ese es como mi mirada hacia adelante y estoy seguro de que el equipo que tenemos en SQM compromiso de la gente en Dildo Libre lo podemos alcanzar hablando del equipo de la importancia del equipo para materializar estas mejoras me llamó la atención el concepto de agentes de cambio te quería preguntar cuál es el rol de estos agentes de cambio en la implementación y sostenimiento de M1 y M1 más y aprovecho también de agregar cómo se aseguran que todos los niveles de la organización estén alineados con los objetivos de este modelo si bueno se establece un rol importante en la organización de ingeniero de transformación que es un agente de cambio lo que básicamente hace el agente de cambio es facilitar el proceso de adopción y de incorporación de herramientas tanto línico como digital trabajar es una persona en un rol bien importante porque trabaja con la persona y identifica junto con los equipos las oportunidades entrega retroalimentación a los líderes de cierta práctica de alguna manera es un experto más digital que ayuda a los equipos a facilitar en la búsqueda de oportunidades e implementar soluciones a través de un gobierno DM1 más que acompaña al sistema de gestión de esa manera nosotros nos aseguramos de mantener conectada toda la organización bajo los mismos objetivos hay distintas herramientas en el sistema que permiten que exista visibilidad a nivel del gerente general de todo lo que está ocurriendo en los distintos niveles de la organización desde su reporte los vicepresidentes después los gerentes y así los distintos equipos de trabajo y facilita mucho las decisiones a esos niveles es decir qué decisiones podemos tomar respecto del desarrollo de ciertos proyectos cómo podemos incorporar elementos de tecnología que nos permitan capturar impacto en áreas donde hoy día tenemos muchas oportunidades y de esa manera poder priorizar y entregar los recursos necesarios para que esas cosas se puedan ir resolviendo y finalmente alcanzar un nivel de desempeño distinto esto se suma a esta forma de gestionar una compañía grande esto es complejo pero se facilita mucho a través de este sistema de gestionar y dar visibilidad a los distintos niveles de alguna manera el equipo de cambio que está compuesto por estos H&T de Cambio expertos en este todo en este todo ámbito van facilitando que los equipos se adhieran a esta percepción de modo que la información fluya y esté disponible para comités de desempeño y sesiones donde se puedan tomar decisiones que permitan dar el clavo a la captura de impacto ¿verdad? ¿Y cómo ha sido adoptado por los equipos dentro de la compañía? ¿Qué ha facilitado? ¿Cómo ha cambiado la cultura? ¿Y cuál ha sido en conclusión la recepción de toda la familia SQM yodo nutrición vegetal? Bueno el tema es uno más creo que llegó en un momento bien importante en este tema de la separación de la compañía donde hay un proceso intenso de trabajo de las áreas corporativas y llegan un momento de renovación un nuevo liderazgo un nuevo equipo ejecutivo nuevos desafíos por lo tanto fue súper bien adoptado por la compañía general era muy liberado probablemente en distintas conversaciones como vamos a hacer como la actualización de M1 ya encontré Docs y claro el elemento sorpresa fue cómo incorporamos la tecnología a los procesos de M1 de modo que podamos tener un control y sepamos bien lo que estamos haciendo para poder activar esos de uso exitosos y eso ese relanzamiento lo tuvimos hace unos meses lo tuvimos y con una situación muy importante hoy día estamos relanzando en cada una de las localidades mucha participación hay mucho entrenamiento ocurriendo es algo que nos tiene bien porque por lo general se recibe como con quizás un poco de temor como se genera incertidumbre procesos de transformación nuevos pero aquí una compañía que está y puede avanzar en eso se nota y hay mucho entusiasmo y muchas ganas de poder hacerlo así que estamos felices fantástico Luis esta semana estamos celebrando un evento que es muy importante para la minería nacional y yo me atrevería a decir internacional Exponor 2024 donde CQM y yo nutrición vegetal va a tener una participación muy importante que podemos esperar que podemos ver y como podemos invitar a las personas a que vayan a conocer más de lo que nos has planteado en esta interesante conversación en general si vamos a estar en Exponor vamos a estar en el stand el día jueves a las 12 compartiendo un poco más de los temas de Lean generar una conversación también con algunos quizás colegas que estén en un proceso similar quizás no sé y podamos compartir experiencias yo creo que va a ser bien interesante poder escuchar también también se nos van a sumar algunas instituciones vocacionales que hoy día están impartiendo algunos módulos de Lean eso nos conecta también con nuestro propósito de nuestro valor estratégico de sostenibilidad compartir estar presente y poder empezar a desarrollar capacidades de forma temprana uno de los elementos que a nosotros nos motiva mucho sobre todo poner la contestación que plantea la digitalización y la transformación digital de estos nuevos roles y competencias o habilidades llevan siendo necesarias que son por lo demás bien escasa y que hay un mercado laboral importante esperando para todos los que puedan estar escuchando esto y que son como podríamos decir áreas no cubiertas desde el punto de vista de la oferta perdón de la demanda laboral creo que una área de especialización importante y que va a significar mucho por eso creo que es importante que en ExpoNor nos puedan acompañar vamos a estar conversando sobre estas cosas y otras así que los dejo invitados para que podamos compartir en eso buenísimo buenísimo ciertamente es una tremenda oportunidad para las nuevas generaciones que nos abre la puerta a este cambio de paradigma tecnoeconómico que denominamos la cuarta revolución industrial con este nuevo modelo económico de la economía circular Luis lamentablemente se nos va el tiempo pero tengo que hacer una pregunta que le hago a cada invitado que viene a revolución circular ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile en América Latina y en todos los rincones del planeta sobre tu experiencia sobre lo que viene sobre los desafíos y oportunidades que tenemos hacia el futuro bueno es una pregunta compleja de responder desde el punto de vista de que como comentaba antes no todos los modelos funcionan en las distintas organizaciones donde se implementan cada una tiene su particularidad pero puedo hablar del caso que nosotros tenemos y lo que puedo decir es que M1 lleva 10 años en la compañía es como un símbolo de perseverancia de constancia ¿cierto? de alguna manera es no perder la energía y la motivación para poder darle continuidad a un proceso que es un proceso evolutivo y que requiere tiempo para su madurez hoy día M1 llega a un punto donde ya requiere una actualización con el nivel de madurez que alcanzamos pero lo que ha permitido a llegar a este punto ha sido toda la energía y todo el trabajo que hemos realizado durante todo entonces quizás algo que puedo compartir que son procesos estos son procesos que requieren tiempo generar casos de uso es clave pero un caso de uso no es el reflejo del resultado final lo que esperamos al final es que esto se sostenga que pueda continuar y creo que eso es mucho más valioso que solamente generar un caso una vez capturar versus el caso de negocio que se genera teniéndolo de esa que ha sido indicado también que SQM pueda culturalmente avanzar en esta línea de la excelencia de hecho hace yo diría hace unos tres años la excelencia se transformó en un valor para la compañía en una cosa significativa porque de alguna manera todos empezamos a perseguir lo mismo y quizás eso es lo que puedo compartir desde M1 y desde lo digital si bien a mi día la tecnología era tan disponible y es cosa de acceder a auxilio o traer algún proveedor que pueda hacer alguna instalación si no tenemos plena claridad del propósito del porqué seguro que nosotros hemos visto se va a traducir en un caso que no va a ser el esperado finalmente es muy probable que tengamos un impacto negativo en términos de lo que esperamos hacer como cultura digital versus estos casos bien entendidos quizás no tan grandes ni importantes pero que ayuden a las personas que son finalmente quienes se ven impactados con estos procesos a entender y finalmente a sumarse a un proceso de transformación digital completamente de acuerdo propósito perseverancia y paciencia que permanentemente les señalamos desde revolución circular a los empresarios y a los emprendedores que tenemos como emprendedores que obsesionarnos con la paciencia es como una disonancia cognitiva pero estoy completamente de acuerdo que uno tiene que respetar estos tiempos para que las cosas maduren como debe ser Luis finalmente ¿dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan a conocer más sobre SQM yodo, nutrición, vegetal y su compromiso para desarrollar soluciones para el desarrollo humano y todas las iniciativas que nos acabas de contar? Perfecto mira pueden encontrar información en la página web de la compañía SQM.com donde también van a poder encontrar por ejemplo un documento asociado al reporte de sostenibilidad donde hay un capítulo indicado para excelencia y ahí podrían encontrar mucha información de este proceso que les he comentado y también bueno en Instagram arroba SQM y yo nutrición vegetal vamos a estar ubicando avances sobre iniciativas y comentar cómo nos ha ido y compartir prácticas que creo que esta generación de comunidad de prácticas facilita y de alguna manera potencia todos tus procesos ¿cierto? el aprender haciendo creo que es la clave completamente y además inspira a los miles de emprendedores empresarios que nos ven y escuchan Luis dejo abiertas las puertas y te cobro la palabra para esperar los resultados pero por ahora agradezco muchísimo tu participación en Revolución Circular muchas gracias a ti por el tiempo muy buena conversación y gracias de nuevo muchas gracias y nos vemos muy pronto y a ustedes amigos muchas gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial nos vemos nos vemos amigos